hola hola a todos mis amigos mis nuevos suscriptores bienvenidos gracias amigos por ver todos mis vídeos hoy vamos a hacer una deliciosa receta vamos a hacer un pollo con rajas en una salsa bien sabrosa tatemada con su elote y una sopita de arroz pero la receta va a ser de este delicioso pollo vamos ahorita a mostrarle los ingredientes que son tan fáciles de conseguir bueno yo voy a usar cuatro piezas que son cuatro cuartos y seis piernas de pollo también voy a necesitar unos ajos voy a necesitar caldo de pollo cebolla molida también vamos a necesitar claro sal pimienta y comino y aquí tenemos el elote también que no debe faltar chile jalapeño y este es el chile poblano unos tomatillos yo voy a necesitar solamente 5 y cilantro y ahora amigos pues vamos a empezar a tatemar los poblanos que estos son los que son más y son un poquito más grandes y tardados así es que vamos solamente estarlos cuidando de que la tecata no vaya a estar más que nada más quemadita pero que no vaya a quemar la piel y así vamos a estarlos cuidando todos los chiles y ahorita ya le vamos a poner aquí los jalapeños estos son nada más cinco jalapeños es para que no salga tan tan picante la salsa algunos poblanos salen picocitos así es que nada más vamos a poner 5 y así miren vamos también a estar cuidando todos los otros chiles y yo voy a sacar los tomatillos antes de que estén tan quemados porque recuerden que también se amarga bueno ahorita vamos ya a empezar ya que hicimos los chiles pues vamos ahorita a dorar vamos a tratar de que esté bien cocidito el pollo le vamos a poner aquí un poquito aceite le ponemos sal vamos a ponerle un poquito de sal recuerden que voy a usar también el caldo de pollo así es que le vamos a poner solamente menos de media cucharadita y le vamos a poner aquí pimienta y ahorita vamos a hacer lo mismo del otro lado cuando lo volteemos pero sin ponerle sal solamente le vamos a poner poquita sal y ya nada más rectificamos cuando ya esté hirviendo bueno pues así vamos a estar cuidando el pollo recuerden que el pollo suelta sangre así es que lo vamos a estar cuidando y cuidando de que no se vaya a quemar solamente que quede doradito y que quede bien cocidito aquí en el sartén sin que tenga nada de agua nada de líquido y esto lo vamos a hacer más o menos no les voy a mentir como unos 20 minutos esto es a fuego medio si se fijan ya le puse la pimienta negra seguimos aquí cuidando lo tapamos vamos a estar así cuidándolo tapándolo destapándolo y estando dando la vuelta ahora ya vamos a empezar a pelar los chiles que ya reposaron aquí mientras que estaba haciendo el pollo y bueno pues vamos a empezar ahorita miren los jalapeños están bien grandes por eso solamente usé cinco así es que aquí en el vaso de la licuadora voy a empezar a poner así con la tecata los tomatillos y vamos a hacer o a pelar los jalapeños y le vamos a quitar también aquí pues un poquito nada más de las semillas para que no esté tan tan semilludo y que no quede con tanta tanta semilla porque a veces es desagradable estar saque y saque uno las semillas así es que miren amigos yo le voy a quitar aquí cualquier cosita de las venas para que no me salga también tan picosas estos si huelen el chile al sabemos cuando está picoso porque huele así es que vamos a estar limpiando los y quitándoles cualquier cosita ya no los estos no los vamos a lavar porque estos pues ya los he lavado los lo que no la ve fueron los poblanos pero porque ahorita le quito la tecata los limpiamos muy bien los lavamos y eso sí pues ya ahorita los vamos a hacer en unas rajitas y aquí seguimos haciéndolo de el pollo seguimos cuidándolo si se fijan ya está un poquito doradito está ya cocido ya no tiene sangre solamente es cuestión de seguirlo cuidando y aquí ahorita le voy a poner ya los ajos estos son cuatro ajos que no son ni muy grandes ni muy pequeños y de veras que ahorita va a empezar a agarrar un sabor pero bien sabroso recuerden aquí lleva ya la sal la pimienta negra y el ajo y aquí ahorita ya que le pongamos ya el ajo pues vamos a empezar a moverlo muy muy bien para que se incorpore en todo el pollo y así lo vamos a estar cuidando hasta este punto pues está el pollo como un 60% cocido así es que ya vamos a hacer la salsa le pongo aquí poquito cilantro ya tengo aquí también el tomatillo le pongo poquita cebolla la cucharada es chiquita y le voy a poner aquí otra cucharada también del consome de pollo le pongo ahorita agua si se fijan solamente le voy a poner menos de la mitad y esto va a ser suficiente para la salsa que le vamos a poner al pollo debe de quedar bien bien molida la salsa recuerden que lleva también tecata así es que esos pedacitos negros no se me preocupen es lo que le va a el sabor miren ya está aquí la salsa la consistencia así es que ahorita ya vamos a empezar a prepararnos con el pollo para ahorita empezar a ponerle lo demás y aquí pues ya le tengo yo a fuego bajito pero le voy a seguir aquí tapando para hacer ahorita las rajas y miren ahorita nada más voy a limpiarle aquí bien el chile voy a quitar lo que es el centro el pezón para ahorita empezar a limpiar muy muy bien los chiles y esto pues no le voy a quitar las venas sino nada más pues van a ser la semilla así que quede bien limpia sin que ya no tenga tecata así es que ahorita los lavamos muy bien miren aquí ya están así es que vamos a empezar ya a cortar las rajitas pueden ser del tamaño que ustedes quieran yo las voy a cortar ahorita a la mitad y solamente así para que ahorita ya esté listo y también podamos tener unos pedacitos bien ricos para cuando agarremos la tortilla para que nos sepa bien bien sabroso y aquí bueno pues vamos este es un jalapeño así es que éste lo voy a cortar más chiquito para que no sea tan tan picante a veces salen bien picosos ya tengo las rajas el cilantro así es que ya ahorita ya vamos a empezar pues hacer aquí el delicioso platillo ya nada más voy a cortar o a picar bien el cilantro para ya estar lista y yo siempre les enseño los pasos como yo lo hago pues para que todo me quede fresco ya corto lo lo último pues el cilantro para que no quede tan a veces se maltrata cuando lo cortamos ya tenemos aquí todo listo la salsa las rajas así es que ya vamos ahorita pues a ponerle aquí ya las rajas solamente las vamos aquí a sofre y recuerden que ya han sido tostadas o tatemadas y solamente ahorita le vamos a empezar aquí a mover ya que agarre el saborcito con el pollo y esto de verdad amigos huele ahorita bien bien sabroso este digamos que este guisado les va a gustar muchísimo aparte es bien bien rendidor aquí pues ya van 10 piezas pero bueno va a salir delicioso y vamos a ponerle aquí el grano del elote y es más o menos como una taza un poquito más tupido de una taza así es que ahorita pues seguimos aquí meneando ya es el tiempo aquí de ponerle todo aquí ya le pusimos pues las rajas el elote y ahorita aquí ya le vamos a poner la salsa y miren cuánto me salió de salsa recuerden fue como más o menos la mitad de lo que es el vaso de la licuadora no tenemos que poner tanta agua ya si quieren ponerle ustedes un poquito más aguadito más caldosito le ponen poquita agua al vaso de la licuadora pero que no sea tanta porque ahorita cuando suelte el hervor suelta poquito más ya le ponemos aquí el cilantro y si se fijan si es bastantito cilantro porque queremos que sepa bien rico con las rajas el cilantro y agarre el sabor bien bien sabroso así es que esto pues aquí lo vamos a dejar a hervir unos 10 minutos será suficiente recuerden que ya está casi bien cocido el pollo y miren aquí ya ha pasado más o menos como unos 10 minutos y miren nada más huele esto pero bien sabroso las rajas el cilantro todo huele bien rico hasta el ajo así es que amigos pues miren les muestro ya el resultado recuerden que yo hice una sopita de arroz y miren qué sabroso ha quedado de verdad esto está pero bien sabroso de rechupete ya casi terminó ya aquí con el arroz que quedó de verdad muy rico así es que ahorita amigos pues ya les muestro el resultado ya voy a calentar las tortillas para ir a probar esta delicia qué sabroso vamos a servir aquí un poquito de arrocito que el arroz quedó bien bien rico también y aquí pues ya vamos a ponerle empezamos ahorita aquí a ponerle unas dos piernitas y un pedacito esto va a ser para la probada un cuarto y ahora otra piernita le ponemos un poquito más de rajas ay 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 de verdad que esto huele sabroso les va a encantar más de verdad que si hicieran las tortillitas de maíz quedaría delicioso así es que acompáñenme a probarlo hola hola mis amigos pues llegó el momento que más me gusta y saben que es el reencajar el diente el día de hoy hice una receta que de verdad está de rechupete espero les guste miren nada más el pollito que delicioso con sus rajas elote miren nada más el pollo qué sabroso suavecito miren nada más qué rico la verdad que les va a gustar hice un arrocito rojo que todo está bien sabroso les debo las tortillas no hice tortillas ahora porque he andado muy atareado con eso de las fiestas que vamos a probar esta delicia que verdad huele a los que le encantan las rajas o el chile poblano esto les va a encantar a los que le encantan las rajas o el chile poblano esto le encantan las rajas o el chile poblano esto es muy delicioso y está delicioso de verdad está de rechupete miren nada más qué sabroso como me gustaría seguirlo probando para que me vieran que me termino el plato pero la verdad amigos pues no hay tiempo y si no les les haría muy muy largo el vídeo espero que les haya gustado esta receta de este chile que la verdad está delicioso así con esta combinación del elote las rajas poblanas de verdad está súper sabroso también con su arrozito rojo tengo la receta ahí por si les gusta y amigos pues felices fiestas espero que se la estén pasando bien y búsquenme también en facebook como aptos solo para dragones a todos los nuevos suscriptores bienvenidos a la familia de los dragones gracias por todo su apoyo y estamos viéndonos entonces hasta el siguiente video un beso y un abrazo a todos hasta luego